Muy bien, en este momento nos encontramos donde se dice el Cerro de Vallejo, en Bahía de Banderas, donde pues comentan que durante la mañana en el cambio de turno de la Policía Municipal y de Tránsito de Bahía de Banderas, pues hubo un asombroso avistamiento de objetos no identificados. Mucha gente lo vio, mucha gente grabó, pero comentan que pues no salió nada en la pantalla, solamente grabaron y cuando quisieron ver el video, pues ya solo veían el cielo. Comentan que vieron al menos unas 30, de 30 a 40 luces, objetos no identificados, ellos pensaron que eran estrellas, pero pues era una línea de objetos que iban en línea recta, unos objetos que iban en línea recta, al menos unos 30 o 40 objetos no identificados, pues que dejaron mucho asombroso en las personas que lo vieron. Bueno, aparte de los policías y tránsitos, hubo taxistas de Vallejo de Banderas quienes avistaron este asombroso, esos asombrosos objetos no identificados aquí en Vallejo de Banderas. Esta es la información que le tenemos, precisamente por esta línea que dicen ellos que observaron a los objetos, pues se han visto durante toda la mañana nubes extrañas, nubes extrañas, usted opine y usted vea que es lo que está pasando. Estas nubes pues se han visto durante la mañana, un poco extrañas le comento, precisamente por la línea donde comentan los policías y tránsitos, además de taxistas que pasó, pasaron los objetos no identificados por esta línea en el cielo. Al fondo se ven unas nubes, hace unos momentos apreciábamos unas nubes convertidas en algunas caras, lamentablemente ahorita ya se desbarataron y están formándose de otra, están dando otra forma. Nos alcanzamos a parar a hacer esta toma en este video y pues usted aprecia las nubes. Aquí precisamente en este lugar, en donde va la línea de las nubes, en este lugar es donde avistaron los objetos no identificados. Son nubes negras, nubes raras, usted puede apreciarlas abajo y arriba y pues solamente los expertos saben de esto. Nosotros solamente les estamos llevando esta información que varias gente nos han llamado para informarnos sobre el asombroso avistamiento de objetos no identificados en esta zona de Valle de Banderas y pues ahí se los dejo de ustedes a su opinión propia. Buenos días, soy José Luis Preciado informándole para nuestros seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Vamos a un momento a sacar más información y le llevaremos todo lo que aconteció durante la mañana de este jueves, precisamente en el cambio de guardia, de policías y tránsitos, en donde también taxistas y gente que estaba en la plaza pública de Valle de Banderas apreció este asombroso avistamiento de objetos no identificados en Valle de Banderas. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.